Hola, me llamo Leopoldo Armesto. Bienvenidos al curso Internet de las cosas. Voy a ser profesor de este curso. Soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, este es el guión de la presentación. Primero os explicaré el objetivo del curso, cuál es su propósito y hasta dónde alcanzaremos. Luego os mencionaré el conocimiento previo para seguir este curso con normalidad y me centraré en el contenido del curso en el que os explicaré las unidades de las que consta y os daré detalles de aquellos aspectos en los que trabajaremos en cada unidad. Después os explicaré cómo se evaluará el curso y finalmente los resultados previstos. El objetivo del curso es introducir los objetivos básicos de la electrónica, especialmente la electrónica utilizada en aplicaciones como domótica, huertos inteligentes, estaciones de meteorología, etcétera. Se trata de explicaros a cómo programar un microcontrolador Arduino ISP desde cero, realizando un amplio conjunto de ejercicios y actividades en los que os explicaremos los fundamentos de la programación. Al final el propósito del curso es realizar un proyecto de internet de las cosas, como por ejemplo controlar remotamente una luz a través de internet, monitorizar variables y subir datos a la nube, crear un servidor web en un dispositivo, etcétera. Los conocimientos previos que necesitáis para el curso son muy básicos. Se trata de un curso de iniciación de electrónica, programación e internet de las cosas, con lo que si disponéis de un conocimiento básico de electrónica y programación os vendrá bien. Tened en consideración que las herramientas han sido adaptadas para estudiantes con pocos conocimientos de programación o electrónica, con lo que resultará sencillo seguir el curso. Como pretendo que desarrolléis al final un dispositivo IoT, necesitaréis algunas destrezas básicas para crear este dispositivo. Bien, el curso se divide en realidad en dos partes. En la primera parte nos centraremos en los aspectos básicos de la electrónica y programación que corresponde a este curso. En la segunda parte nos centraremos principalmente en los aspectos de la programación para la comunicación por Bluetooth o Wi-Fi. Hemos estructurado la primera parte en cinco unidades, que posteriormente os detallaré. La segunda parte también está dividida en cinco unidades. Además, os proporcionaremos algunos vídeos sobre el uso de App Inventor 2, una sencilla aplicación para crear app en dispositivos Android, aunque este no es el propósito del curso, es decir, este curso no pretende explicaros a cómo crear apps en dispositivos móviles. Lo que pretende es enseñaros a crear dispositivos IoT que puedan comunicarse por Bluetooth o Wi-Fi. Bien, en la unidad uno de esta primera parte del curso os proporcionaré algunos recursos con los que podéis trabajar, materiales que necesitaréis y algunas recomendaciones. También os haré una rápida introducción al internet de las cosas para que podamos manejar los conceptos básicos a la hora de hablar del IoT. En la segunda unidad os explicaré los componentes básicos de electrónica, los microcontroladores utilizados en aplicaciones IoT, como Arduino y ESP. Después os explicaré los sensores y actuadores que típicamente utilizamos en aplicaciones de IoT y finalmente os describiré la tarjeta multisensor que utilizaremos en este curso. En la unidad tres aprenderéis a utilizar la herramienta de programación por bloques que os propongo utilizar en este curso. Se trata de Facilino, una herramienta de programación por bloques que permite programar procesadores Arduino y ESP de forma sencilla. Os explicaremos lo más básico de la programación con muchos ejercicios pensados para que podáis aprender a utilizar la herramienta. En la unidad cuatro os explicaremos a cómo utilizar los sensores y actuadores propuestos a lo largo del curso. Se trata de LEDs RGB, de un sensor de temperatura y humedad, zumbador de sonidos, un receptor infrarrojos, una pantalla LCD, un sensor de luz o LDR, un sensor de gas o algunos actuales básicos como por ejemplo un servo o un relé. Finalmente en la unidad cinco desarrollaréis un proyecto sobre la creación de un dispositivo. El objetivo aquí es que implementéis la lógica para el correcto funcionamiento del dispositivo pero sus capacidades de comunicación todavía estarán limitadas ya que esto os lo explicaremos en la segunda parte del curso. Podéis mostrar por ejemplo información de vuestro dispositivo por ejemplo a través de la pantalla LCD. La evaluación de este curso consiste en completar algunos cuestionarios sencillos así como algunas tareas asignadas. Los porcentajes de cada unidad os los muestro aquí. Al finalizar el curso, en esta primera parte del curso acabaréis aprendiendo algunos conceptos básicos de electrónica y de programación. Sabréis leer información de los sensores medioambientales, podréis controlar dispositivos como por ejemplo un ventilador o una bomba de agua mediante un relé. Podéis mostrar información al respecto del estado de vuestro dispositivo en una pantalla LCD o utilizar unos botones y unos leds para interactuar de forma básica con el usuario. Al final aprenderéis a programar dispositivos Arduino y ESP, que es el objetivo real del curso. Bien, en esta presentación os he introducido el curso Internet de las cosas, espero veros en los siguientes vídeos.